Hola, ¿cómo están? Yo soy Marilis y bienvenidos a mi cuarto. Los que me siguen desde hace tiempo ya conocen mi cuarto, igual hasta lo conocen desde antes de que estuviera estos colores y así. Estoy en regreso, estoy probando como un nuevo, ¿cómo se dice? Como fondo, ¿saben? Un background. Ahora estoy del otro lado de mi cuarto donde se ve mi cama, se ve mi... no sé cómo se llama esto, un tapestry. No sé, espero que les guste. Voy a ver si esto funciona, si no voy a regresar a la anterior, pero es que ahorita quiero remodelar esa parte porque no me gusta para nada. Así que por eso intenté con este, pero díganme si les gusta o si debería regresar a la anterior. No sé, es una prueba. Pero bueno, como ustedes saben, en el último año aproximadamente he estado viajando bastante y gracias a eso he aprendido como varias cosas, varios tips, varios trucos para que ustedes puedan viajar de la mejor manera o de la manera más fácil porque sé que a veces es intimidante cuando nunca has viajado sola o cuando nunca has viajado ni siquiera o no has viajado al extranjero, como que es un poco intimidante. Pero justo para eso es este video porque les quiero dar algunos de mis tips o de cosas que aprendí durante este año de estar viajando tanto que de verdad soy muy afortunada de haber tenido la oportunidad. Entonces voy a estar compartiéndoles estos tips con ustedes. Voy a estar dividiendo el video o tipo como los tips en cuatro partes. La primera es como desde el momento en el que quieres hacer un viaje, que vas a reservar los vuelos, que quieres encontrar los vuelos baratos, etc. La segunda es lo que debes empacar, todo lo que conlleva el equipaje, etc. La tercera es cuando ya quieres hacer las reservaciones o los tips para cuando llegues a tu destino, ¿saben? Y la cuarta es como ya en el aeropuerto, cuántas horas de anticipación, etc. Entonces voy a explicarles cada uno de estos. Espero que no salga tan largo el video. Voy a ser como más concisa. Pero espero que les sigan y vamos a empezar. La primera, que es la más, más, más importante, es que cuando tú ya tengas idea de a dónde quieres ir y digas, sí, este es el país al que voy a ir, necesitas investigar qué tipo de permiso te van a pedir para cuando entres a ese país. Es decir, si yo siendo mexicana voy a Estados Unidos, me van a pedir una visa. O si voy, por ejemplo, a Canadá, los mexicanos antes nos pedían visa, ahora nos piden un formato, un permiso que cuesta como 5 dólares, algo muy sencillo. Pero esto depende de tu país y depende a dónde quieras ir. Tienes que investigarlo súper, súper bien, es lo más importante. Ahora sí, lo obvio, obvio es que debes de planear tu viaje con mucha anticipación o con la mayor anticipación que puedas para que tengas tiempo de ahorrar y que no andes súper corto en dinero porque, créanme, he viajado así, de que súper corto en dinero. Y de verdad, no es malo, pero es un poco frustrante. ¿Saben? Es como me hubiera gustado hacer cosas que no pude hacer porque no tenía el dinero para hacerlas. No es malo, pero es un poco frustrante. ¿Saben? Es como me hubiera gustado hacer cosas que no pude hacer porque no tenía el dinero para hacerlas. Ok, ahora para los vuelos. Esto ya lo había mencionado también en uno de mis videos de tips para ahorrar como au pairs, etc. Pero se los digo, ustedes, si, aunque no sean au pairs, pues estas cosas las pueden utilizar, obviamente, en sus viajes. Y es usar páginas donde... Usar páginas para comparar vuelos. Ojo, para comparar los vuelos. Ejemplo, Skyscanner, Kayak, o kayak en español. O hay una aplicación, no sé si esta aplicación esté en México o en su país, pero se llama Hopper. Y en esa les va diciendo si los vuelos van subiendo o van a ir bajando, etc. Pero esto yo solo lo checo para revisar porque a veces te metes como que a la página de la aerolínea y no está tan barato, digamos, está barato la ida, pero no está barato el regreso. Entonces lo que haces Skyscanner, por ejemplo, o kayak, es que te encuentran el boleto más barato de ida y el boleto más barato de vuelta, aunque sean de diferentes aerolíneas. Otra página que es súper buena, pero esta es como para cuando no tienes un destino fijo que quieres nada más encontrar como a ver dónde te sale barato, es Secret Flying. Todas las páginas las voy a dejar en la descripción, no se preocupen. Te encuentran como los deals, los mejores deals en vuelos. O sea, tipo, puedes buscar como, bueno, yo voy a salir desde la Ciudad de México y te van a salir muchísimos vuelos a todas partes del mundo en súper buenos precios. La siguiente, obviamente, es no viajar en temporadas altas. Sé que a veces es complicado más si trabajan o van a la escuela porque tienes que estar dependiendo de cuándo tienes vacaciones, pero si puedes evitarlo, si por alguna razón puedes pedir días que no sean como en temporada alta, que es más o menos en vacaciones de invierno, vacaciones de semana santa o vacaciones de verano. Entonces, viaja en esas fechas, o sea, como en las que no sean temporada alta porque te va a salir mucho, mucho más barato. También fíjate que no haya como eventos grandes o algo así como grande pasando en el lugar o en el destino al que vas a ir porque también eso puede aumentar. Tipo, si vas a viajar a New Orleans y tú vas en la época del Mardi Gras, te va a salir súper, súper caro, pero si vas en otra temporada que no es el Mardi Gras, te va a salir mucho más barato. Ok, la siguiente, esto es, depende qué tan frecuentemente viajes y también qué tan frecuentemente uses la aerolínea, pero te conviene si es que, por ejemplo, yo usaba demasiado JetBlue porque ahí encontraba como los mejores vuelos. Así que decidí crearme ya una cuenta de TrueBlue. Esto, por cierto, no está así ceros. Así que decidí crearme ya una cuenta de TrueBlue. Esto, por cierto, no está así ceros patrocinado por nada. Pero yo me creé una cuenta de TrueBlue y pues cada que volaba me daban no sé cuántos... Por cada dólar que gastaba en los vuelos me daban no sé cuántos puntos, creo que tres puntos. Y al final con esos puntos puedes comprar como vuelos de avión y solo pagas los taxes. Por ejemplo, de Florida a México en este último vuelo no pagué más que $33 de taxes, como de impuestos, porque el vuelo me salió gratis, o sea, tipo, lo pagué con mis puntos. Entonces combina, la verdad, bastante, pero esto después depende, claro. La siguiente es que compres los vuelos con anticipación. A veces los vuelos no suben, o sea, realmente tienes que estar checando, pero si tú ves que hay un vuelo que está en súper buen precio y piensas que va a subir, cómpralo, o sea, de verdad, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Porque a veces, si sube, a mí me pasó, por ejemplo, cuando fui a Nueva Orleans, había visto vuelos redondos en $72, una cosa así. Me tardé en comprarlos porque no sabía si iba a ir mi amiga, no sabía... El punto es que me tardé en comprarlos y al final, no me salieron muy caros, la verdad que no me acuerdo, pero sí subió, sí aumentó el precio de mis vuelos. Ahora, el último como para la primera parte es que asegúrense de que su boleto de avión, o la aerolínea con la que van a viajar, incluía por lo menos una carry-on, por lo menos, porque hay, por ejemplo, una aerolínea que se llama Spirit y aparentemente es la aerolínea más barata, pero uno de los aviones están súper chiquitos, bueno, a mí no me tocó viajar en eso, pero por lo que me contaban, los aviones están súper chiquitos y aparte te cobraban la carry-on, o sea, la maleta chiquita te la cobraban como en $25, $30, algo así, o sea, en verdad es una estupidez porque al final terminas pagando más y no es necesario viajar con la maleta, o sea, se pueden ahorrar también ese dinero, pero tienen que incluir carry-on. Para la siguiente, mi siguiente tip ya es como para empacar, etcétera, estos son como tips de carry-on, no son tanto como en la maleta grande, pero ahorita les voy a hablar de eso. Una, eso, intenten viajar con una carry-on y si quedan una mochila aparte, porque eso es lo que les permite normalmente en los vuelos, una maleta pequeña y una mochila, no les van a cobrar nada, ustedes pueden llevar, normalmente no les pesan la carry-on, solo tiene que ser un tamaño razonable, obviamente, y ahí lleven como que cosas básicas, de que un par de tenis y unos zapatos para salir de noche, punto. Uno o dos pares de jeans, chequen cómo está el clima, obviamente, intenten ser lo más básicos que puedan, llévenlo todo en botecitos chiquitos, en maquillaje intenten llevar lo menos que puedan. A mí sí me gusta maquillarme, o sí me gusta llevarme maquillaje cuando viajo, pero intento llevarme de que una paleta de sombras y de que nada más mi base y mi cabrón te vas a comprar más básico, viajen súper básicos, empaquen súper básicos. Ahora, este es para cuando van a viajar con maletas más grandes o llevan mucho equipaje, mucho peso. Mi tip es que compren, hay unas bolsas de compresión, yo compraba las mías en TJ Maxx, pero estas me las enseñó mi mamá desde hace muchos años, me acuerdo, la primera vez que viajé así como que sola y en grande así, fue en mis 15 años, mi mamá me compró de estas bolsas de compresión que metes como que toda tu ropa, la cierras así como una ziploc, es como una ziploc, ajá, enorme, y después vas enrollando la ropa y se sale todo el aire como que extra que puede guardar la ropa, es algo muy extraño, pero el punto es que las hace como al vacío, entonces pesa muchísimo menos porque ya no tiene ese aire y aparte cabe mucho mejor la ropa, o sea, al final sí se queda un poco arrugadita, pero es lo de menos cuando vas a viajar como con muchas cosas. O también si no llevan tantas cosas, pueden ver mi video de cómo empacar o cómo empaco mi carry-on, se los voy a dejar en la descripción, tengo como unos tips ahí también. Y este tip es dependiendo, obviamente. Si te vas a quedar en hotel, no te recomendaría que te lleves toalla porque seguramente ahí te las van a dar y te las van a dar limpias, pero si vas a ir a un Airbnb donde se queda mucha gente, tú no sabes quién limpia, etc., sí te recomiendo que te lleves una toalla pequeña, hay unas especiales para viajar, te la puedes comprar, o una así de esas pequeñas. Y también llevar sandalias de baño. Eso sí, siento que es como por higiene. No sé, lleven sandalias de baño siempre. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Esto ya es para planear su estancia ya que estén allá. Lo primero que les recomiendo es que usen páginas como Airbnb o Couchsurfing. Airbnb es mucho más famosa, es donde rentas de qué cuartos o rentas un departamento, te sale mucho más barato que un hotel normalmente, regularmente. También pueden checar en páginas como Hostelworld o esas donde son hostales, pero no sé, yo la verdad nunca me he quedado en un hostal. Sé que hay hostales muy padres y a muy buen precio, pero pues como que a mí nunca se me presenta la oportunidad, supongo. O también Couchsurfing es como una página, no sé cómo explicarlo, es como un Tinder de que hablas con gente, o sea que hay gente que te presta un sillón de su casa o te presta un cuarto en su casa y no te lo cobran, pero es como que tienes que estar hablando con él, ponerte de acuerdo, bla, bla, bla. Entonces tampoco lo he intentado, pero he escuchado que mucha gente viaja o se hospeda con Couchsurfing. Normalmente no te cobran, de hecho no sé si hay un fee, pero según yo no te cobran y esa es la maravilla de Couchsurfing. Ahora, por ejemplo, si se van a quedar como en un cuarto, si vieron un cuarto muy bonito en Airbnb, son dos personas, asegúrense de que no les cobren por persona extra, tipo porque a veces es de que, ah sí, te cobramos, no sé, 50 dólares la noche, pero te cobramos un fee de 13 dólares si traes a otra persona, más un fee por servicio, más esto por limpieza, más esto por como de seguro, ¿saben? Entonces al final es como que te suele muy muy caro. Entonces no sé, solo vayan checando como realmente cuáles son los, no sé, los precios reales. La siguiente que les voy a decir es que asegúrense de que en donde se van a estar hospedando ya sea hotel, hostal, Airbnb, caro, lo que sea, esté en una buena zona o esté bien ubicado, ya sea que esté cerca de un metro o que esté cerca de una estación de autobuses o una estación de tren, para que tampoco se tengan que estar moviendo, bueno, esto es si no van a rentar carro, obviamente, ¿verdad? Porque si no, no importa, pero esto es para que no se estén teniendo que mover en Uber y no les salga como súper caro o que no tengan que caminar como una súper distancia solo para llegar a una estación de metro y después llegar a su destino. Entonces solo asegúrense de eso, como que estén en una zona bien ubicada. Y también fíjense en los reviews de que, ¿qué es lo que dice la gente? De que si la zona está bien, si el lugar está bien. Yo creo que todos siempre queremos ahorrar un poco más de dinero, que claro que queremos probar la comida o lo típico del lugar al que vamos, pero para ahorrarse como ese dinero de tener que estar desayunando, comiendo y cenando afuera, pueden ir al súper y comprar cosas súper sencillas, que normalmente en los Airbnb's te dejan calentar cosas en el microondas, entonces pueden comprar el que es cereal y guardar la leche en el refri y cada mañana se sirven su cereal. O también se pueden comprar como comida instantánea o más bien de esas que se congelan y las pueden dejar en el refri, más bien en el congelador y se calientan en el micro de que tres minutos y ya está lista tu comida. Entonces pueden hacer como ese tipo de, pueden comprar ese tipo de cosas en el súper o si rentaron un Airbnb con cocina de que, o sea para ustedes que pueden usar la cocina completa, pues échense su despensa porque les va a ahorrar mucho dinero, en serio. Ahora sí les voy a dar estos dos tips que son como para cuando ya están en el aeropuerto, que sé que a la gente a veces le intimida el aeropuerto, pero créanme que no es tan difícil. Lo primero que debes hacer es checar como qué tan grande es tu aeropuerto y a dónde vas a viajar, de que si es al extranjero o si es nacional. Si es extranjero te recomiendan llegar, bueno si es un aeropuerto muy grande te recomiendan llegar tres horas antes, sobre todo si vas a checar maletas, de qué, grandes. Pero si es nacional son dos horas antes, una hora y media más o menos. Después de eso lo que tienes que hacer es identificar como tu aerolínea. Llegas, identificas tu aerolínea, identificas la terminal en donde está tu aerolínea y una vez que llegas ahí lo que tienes que presentar es tu pasaporte y tu visa o el permiso que necesites para entrar al país. Ellos ya te van a dar tu vuelo o lo que sea. También, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si en todos los aeropuertos, pero en el de Fort Lauderdale había kioscos. Sobre todo JetBlue siempre había kioscos. Y era como muy fácil y rápido todo el proceso. Yo recomiendo que todo esto sea por lo menos, o sea, de que ya tengas tu vuelo, digo, tu boleto, sea por lo menos una hora antes de que va a abordar el avión. No de que va a despegar el avión, sino de que vas a abordar el avión. Eso es una hora antes porque yo recomiendo que se vayan a seguridad con anticipación porque a veces las filas son muy largas y uno nunca sabe. Entonces les recomiendo que sea una hora antes. Después vas a pasar seguridad. En seguridad te van a explicar como que qué cosas van y qué cosas no. Obviamente líquidos grandes jamás te van a dejar pasar en seguridad, por favor, no. Pasas por seguridad y ya después te vas a ir. Busca en las pantallas que siempre están en los aeropuertos, busca tu vuelo. Busca el número de tu vuelo, tu destino, todo. No se fíen de la puerta que viene en el boleto porque normalmente la cambian. Pero bueno, fíjense, sí, en la pantalla. Una vez que encuentren su puerta, lo único que quieran hacer es esperar. Y ahora sí, bon voyage, vuelen, sean felices y diviértanse mucho. Y bueno, esos son todos los tips que tengo para ustedes sobre cómo viajar y planear un viaje. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que les voy a dejar los links aquí en la descripción. Si te gustó este video y quieres ver más videos míos, no olvides suscribirte aquí abajo. Si quieres saber más de mi vida, no olvides seguirme en mis redes sociales que siempre las dejo en la descripción. Y pues sí, eso es todo. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.